¿Qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Outlast. Y bueno, un episodio más y episodio final. Nos lo terminamos en este tercer episodio, gente, donde llegamos a los laboratorios del manicomio este extraño o una cosa rara que ocultan debajo del mismo. No voy a deciros mucho más porque quiero que lo veáis básicamente en el episodio donde tenemos varios encontronazos con nuestro amigo el fantasmagórico, el tan querido fantasmita. Así que nada, os lo dejo por aquí. Espero que os guste. No sin antes recordaros que abajo de Carey, sí, que bien hablo este año, dejaré mi canal de Twitch y aparte el enlace por si queréis hacerme algún tipo de donativo para mejorar el canal y demás cositas. Así que nada más, gente, os lo dejo por aquí. Episodio 3 de Outlast y espero que os guste. Vale, pues aquí estamos, donde lo dejamos en el capítulo anterior. Esto lo revisé, lo que no recuerdo, a ver. Aquí cogí un documento, pero está cogido. Vale, pues vámonos. Vámonos, sí señor. A ver, aquí salía uno que me daba la charla. Este es muy pesado. Y supongo que será por aquí. Esto no se abre. Lo raro es que se hubiera abierto. No sé qué. A ver, aquí qué hay. Sala number one. Bien, tenemos una mesa de billar, un señor que se ve que ganó la partida y el rival se cabreó. Y fíjate lo que le ha pasado al chaval, ¿sabes? What? Eh, espérate, 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 espérate. Que me da a mí que va a ser por ahí. Míralo, porque por aquí no hay nada más. Así que nos vamos por aquí. Tenemos escaleras y una habitación. Y esta habitación tiene una radio y ya está. O sea que nos podemos ir. No hay nada más, ¿verdad? No. Vale, pues vámonos para arriba, venga. Rápidamente. A ver, saca la camarita, sí. Esto, vale, ya sé por dónde es. Es por aquí pegado. Así que crucemos cuanto antes y mientras. Tragito. Vamos a ver. Mira, una caída y... Y ya está, hay una caída. Pues saltito. Vale. ¿Algo por aquí? Uh, ¿esto se abre? No. Vale. Pues un camino menos. Hay que ir por aquí por huevos. ¿Qué? Señor. Eh, 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 eh. ¿Qué te pasa, señor? Cuéntame. Joder, nadie me quiere contar nada. Pues nada. Que te den por el ojete y ya está. Vale. Eh, algo por aquí por las zonas. ¿Alguna pila? Sí. Seguro. Documento llevo bastante... Bueno, no, realmente no tanto. No tanto realmente. Sin encontrar uno, quiero decir. Pues por aquí entonces. Hola. What the fuck. ¿Eso es alguien? Ah, no. Parece ser el foco... De... De lo que sea. Ah, mira. Aquí estaba este tocando el piano. Pla, 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 pla. Tócate... Tócate la sonata de alguien. Yo que... Ay, me cago en Dios. Entrevista de salida grabada... Sujeto, doctor Rudolf Wernicke. Pues si no se ve en la... Ah, sí. Se ve, pero... Pero fatal, eh. No hubo ninguna alteración, ningún truco en absoluto. No. Grabaste tres episodios de hemorragias, una escena de sujetos... Tumores cerebrales. Joder. No sé si esto se quedará registrado una vez termine de cascar. Es que no lo sé, la verdad. ¿Puedes explicar por qué los resultados no podían ser reproductos en los Estados Unidos? Tengo mis teorías. Mi... Mi... Mi casa... En los años. Tampoco... Tampoco casquéis mucho, ¿no? No sé. Esto es una entrevista que le han hecho al doctor, creo. No sé qué... Madre, madre. Bueno, cuando quieras te callas, eh. Cuando tú quieras. ¿A qué hora viene el 2? Mira, me voy a ir, eh. Y te van a dar por el culo con las charlas. Voy a ir mirando... ¡Eh! Escenita. Sí, señor. Nada por aquí. Tenemos puerta grande... Y puerta pequeña. A ver, la pequeñita que hay. Hay un teléfono por ahí palpiteando. ¿Aló? Operadora. ¿Hola? Vale. Debes encontrar a Wernicke. Es la única forma. Pues... El Wernicke es muy pesado, tío. Es muy... Plastita. Habrá que subir, supongo. Hostias. Eh, documento. Vamos a leer. ¿Esto qué es? Ah, es una bombilla. ¿Se te enciende la bombilla o no? A ver. D.D. Brunton. Para. G. Willard. No sé qué. Asunto. Bacterias que devoran la piel. Lávate las manos con frecuencia. El 19 de septiembre del 2013. A las 4.19. Grant. Eh... Tal. Willard. No sé qué. Escribió. Fastitis necrótica. ¿En serio? Joder. Lo dejo. Lávate las manos con frecuencia. Mira, eso es... No sé si me explico. En fin. Vale. Pues vámonos para arriba, entonces. Porque eso significa que ahí no hay nada más. Tenemos una puerta que no se abre. Para variar. Y por aquí abajo. Muy bien. Ya está la batería tiritando. A ver. Hola. Ay, Dios. Los fallos que da la cámara, macho. Es impresionante. Esto... Esta es la zona de grabación. Míralo. Tenemos taquilla. Eh. Dámela. Que justamente me la das y la recargo. ¿Has visto? ¡Ay! La puta madre. ¿Y ahora qué? ¿No se abre? ¿What? Entonces... ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ha pasado algo? ¿Qué ha abierto esta puerta? El flipao. Me cago en su puta madre. Pégate aquí, anda. Esto... ¿Hay que dar saltito o no? ¿O simplemente hay que ir pegado a la pared? No, parece que hay que ir pegado y ya está. No tiene más misterio. Ole, ole. ¿Y esto? ¿Si lo grabo otra vez? No. No hace nada. Por lo menos no parece que haga nada. Eh... ¿Qué tengo que saltar? Vale. Muy bien. Apaga, apaga. Señor. Una llave. Gracias. Llave para acceder a la segunda planta. ¿Y esto lo puedo apagar? Es que me está rayando. La verdad. Me está rayando la mente. Esto está abierto ahora. Hmm. Mi pregunta es... ¿Para qué puerta es esto? Esta llave. Para acceder a la segunda planta. Pero... Igual es para la puerta doble de abajo. O para esta de aquí. Puede ser. No. Para esta no, desde luego. Vale. Vamos a probar la doble. Yo que sé. Si no me sale nadie, pues sería todo un detalle. La verdad. What? What? ¿Quién es? Un hermano pichafloja. ¿Solo uno? Sí, ¿no? Vale. Ahí no hay nada. Con lo cual... Para acá. Qué tonto es. Qué tonto es. Nada por aquí. Nada por allí. Ni por aquí, ni por aquí. Vale. A ver. No sé qué hacer. Si llevar dado esto o no. Hola. Esto se abre. Ah, vale. Ya sé para dónde es la llave. Cojones. Si mira dónde estoy. Para esta puerta. ¿Y esto le puedo dar? A ver. ¿Hará algo? No, macho. No le puedes hacer nada. Por ahí es por donde... Ey. ¿Qué pasa? Compañero. Oye, pero esto... Tengo serias dudas. ¿Tú qué tal, hermano pichafloja? ¿Cómo lo llevas? Míralo cómo es para aquí. Vale, vale, vale. ¿Abre o algo? Es que quiero comprobar una cosa. Es que no sé si por aquí subí. Ah, aquí es donde me estaba hablando ese pavo. Vale, vale, vale. Pues nada. Volvemos para arriba. Ahí la música. Tío, con la música. Abre, anda. Qué rayade. Qué rayante. Más que rayade, rayade, bicho. Hola. ¿Dónde vas? Bueno, pues nada. Qué bien educado eres, eh. La virgen. Cerrado, como de costumbre. Y creo que estoy arriba del todo. Míralo, macho. Estoy arriba del todo, tío. Esto se abre. Oh. Cuidado, cuidado. Cuidado, no nos fiemos, eh. Ala, chaval. Eso raya lo del cristal roto de la cámara. Raya un poquito, la verdad. Otra radio. Pero es que las radios no hacen nada, tío. Eso se abre. Eso se abre. Y esto no, ¿verdad? Claro. Es por ahí. Es por ahí, por webbos. Y hay un señor ahí al fondo. Me da miedo. Señor. No me hagas daño, eh. Déjame explorar un poquito. Solo un poquito. Un poquito, nada más, hombre. Eh, pila, pila. Vale, vale. Muy bien. Aquí hay una puerta. ¿Esto se abre? No. No se abre, macho. ¿Y este señor que está ahí tan... No sé, tan concentrado, señor? ¿Está usted bien, señor? Ah, este es el que estaba tocando el piano, creo. Ala. De repente no se ve nada. Venga, ah. Recarga. Sí, total. ¿Qué más nos da? Ah, esta sí se abre, vale. A ver. Para allá y para acá. Para acá no hay nada. Tenemos para allá y para acá, que tampoco hay nada. Pues venga, facilito. Tenemos una sala ahí. Y aquí hay libros por los suelos. Anda. Espera, espera, espera. Vamos primero a esta sala, un segundo. A ver si hubiese, yo qué sé, documentos o lo que sea. Así es que ya... ¿Qué tal lo llevas, tío? Ah, mira, era una grabación. Pues de puta madre. No, no hay nada más. Era solo para la grabación. Así que... Vámonos para acá. Que aquí hay otro señor ahí rezando. Jesúsito de mi vida, que eres niño como yo. Uy. Pero ¿por qué todos tenéis la misma cara, macho? Se han puesto de acuerdo para hacer los experimentos. Fin. Pasillo y baños. A ver los baños que hay. Puerta número uno. Nada. Puerta número dos. Nada. Puerta número tres. Nada tampoco. ¡Qué tontería! Se ponen ahí los baños. Tú me dirás, ¿para qué? Vale, esto sí se abre y hay aquí otro señor rezando. Rezando un padre nuestro. Que está siempre puesto. Y le dice, danos marihuana para toda la semana. Vale. Me callo, me callo. Perdón, ¿eh? Te dejo, te dejo a tu rollo. Nada, nada. Intimidad. Es importante. Algo por aquí. Joder, ¿pero qué les pasa a todo el mundo aquí? Tanto rezando, macho. Les ha gustado rezar. Me cago en Dios. Ah, mira por dónde es. Es por la ventana. Vale. Pues antes de nada, vamos a mirar en el resto de salas. Porque seguro que algo hay en alguna. Digo yo, ¿eh? Por lo menos un documento o algo. Es que me resultaría... Míralo. Míralo, míralo. Venga, cógelo. A ver qué nos cuentan. Soy un suplicante indigno que solo puede servir a nuestro señor alimentándolo. Llévame contigo, Wallrider. Permite que el apóstol de mi rebaño lo vea y lo propague con sus mentiras para una mayor verdad. Ha llegado tu hora en la tierra. Mi carne ansía, tu hermoso espectro. Mi sangre está llena de ti y espera ser liberada. Esta es mi oración. Escribe tu evangelio con mi sangre. Hostias. Era devoción, pero devoción, ¿eh? Hola. Qué tontería. El pedazo de pasillo tan largo, absurdamente largo para lo que hay. Eh. Gracias. Y me voy. Me voy. Era por la de la ventana, que es esta. Vale. Con cuidadín, ¿eh? Cuidadín y despacito. No tenemos frisa. Venga, va. Cuidadín y despacito. Cuidadín y despacito. Y no me acuerdo si había que meterse en esta otra ventana o qué cipotes había que hacer. Yo creo que sí. No creo que haya nada más. Sí, es por aquí. Es que por huevos. Good hate sickness. No sé lo que significa esa palabra, la verdad. Sickness es algo así relacionado con locura o algo, creo, ¿eh? No estoy seguro. Pero me suena. Chapel. La iglesia. Hostias. Un señor ahí. Dios odia el dinero. Hostia. Lo tienen claro, ¿eh? Flipas. Dios siempre... Probé un camino. Pues si tú lo dices, coño. Hermanos pichafloja, ¿pero qué hacéis aquí? Primero me queréis matar, ahora me dais la bienvenida. En fin. Nada por ahí, nada por aquí. ¡Ah! Está aquí el Padre Apeles. Hostias. Gracias. Para el Ascensor. Están pinzaísimos, macho. Pinzaísimos están aquí. Se cree que va a resucitar, el flipao. Ah, pero que... Es voluntario. O sea, él le está diciendo quemarme. Quiero sufrir. Venga, pues sufre. ¿Y esto no cuenta como grabación? ¿What? Tiene que contar. Lo que pasa es que igual se tiene que quedar callado. Mírale qué cara. Vale, ya está. Contó como grabación. Y nadie me hace nada aquí. Qué extraño. Eh... ¿Me dejáis pasar, hermano ficha floja? Muchas gracias, eh. Pues oye. Que os vais a poner así. ¿Quién soy yo para juzgaros? Ala. Hasta luego, eh. Relajadito todo. Sí, sí. Madre mía. El manicomio de los pinzaos lo voy a llamar a esto. Ah, mira dónde estoy. Oh, no, tío, no. Otra vez. Por favor, qué acoso, qué pesado. Creo que es por aquí, ¿no? Pues lo mismo, no. Oh, no sé. Oye, en esta sala he estado yo. Yo creo que no, eh. Mira, una pila. Dámela antes de que venga el pesadito este. Ala, ala, ala. Ala, ala. Que te den, que te den. Me descojono. Oye, pues en esta... Bueno, da igual. En ese pasillo creo que esas habitaciones no las he examinado. Eh, por aquí no. Que viene, que viene. Eh, por dónde, por dónde, por dónde. Estoy hecho un lío, la verdad. Oh, mierda. Déjame salir, cabrón. Pero qué desgraciado. Pero qué desgraciado. Como te deje pillado en una esquina... La has cagado. Pero bien. Y era por aquí recto. Ah, que hay aquí un conducto, hostia. No lo había visto, macho. ¿Algo por aquí por encima? No creo, ¿no? ¡Eh! No puedo subir ya. Ay, sus muertos. No sé si ahí me podía subir o algo. No, está cerrado. Vale, vale. Nos quitamos la duda entonces. ¿Era por esta? Sí. Sí, 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 sí. Al ascensor. Vale. Pues venga. Vámonos. Vámonos. Que no sé a dónde. No sé qué le falta por examinar. Porque es que está en todos los lados ya. Ah, mira. Estoy en la entrada principal ahora, ¿no? Creo. What? Ah, que se va más para abajo. Bien. Estupendo. Estupendísimo. La cámara da unos fallos. Que flipas. Oh. Busca otra salida. Estoy como en un sótano. ¿Qué coño sé yo? Adiós. Adiós. Esto me suena... De la vez que me lo pasé. Pero no me acuerdo de una puta mierda. La verdad. Me suena todo esto. Que parece aquí una cueva de hielo. Y esto aquí tiene las instalaciones secretas. Adiós. Sí, sí. Graba, graba. Grábalo todo. Macho. No te cortes. ¿Algo por aquí? ¿Un documento? Efectivamente. Me extrañaba. De los registros personales del Dr. Wernicke, Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley, publicado de forma anónima en 1818. Capítulo 23. Extracto. Mortal, exclamé. Está endiosado con su sabiduría, más cuanta ignorancia demuestra. Calle, no sabe lo que dicen. Salí de la casa tembloroso e iracundo y me retiré a pensar en otros medios de acción. O vale. Pues tenemos que ir por ahí. Tiene toda la pinta. Está todo lleno de sangre. Así que... Hostias. Pero por aquí no habrá nada. No, aparte de sangre. ¿Dejo huellas? Ah, sí. Dejo huellas. Mira, qué bueno. No sabía yo eso. Pues para acá, entonces. Señor. Tú has llegado lejos, ¿eh? Poca broma. Y este también. Fíjate en las instalaciones estas, macho. ¿Esto se abre o algo? No. Me extrañaba, la verdad. No tiene pinta de que se abra. ¿Esto? Esto tampoco. Esto sí. Hostias. Vale, tenemos una sala. Tiene algo. Algo para grabar. Algo de documentos. Unas tripitas. Mira una cámara. Destrozada. Aunque la mía tampoco está para tirar cohetes, la verdad. No hay nada para grabar aquí. Ni hostias. Qué tontería de habitación. A ver, entiendo que tengan que poner habitaciones por el tema realismo. Meterle más estancias al juego. Pero cojones. Nada por aquí. Unas tripitas. Mira, documento. Venga, dámelo. A ver. Proyecto Wild Rider. Informe preliminar de la autopsia número tal. Nota del formulario. Todo el material incluido aquí debe ser transcrito y revisado para adecuarlo a los requisitos vinculantes de los registros de la Corporación Murkoff. Vea ser formulario 4083. Autora Jennifer Rowland. Notas. Esta es mi decimocuarta autopsia de un paciente de Wild Rider que no muestra más signos de haber aceptado la terapia que los anteriores. Se constata un ligero aumento de migración celular y morfogénesis, incluidos ciertos efectos similares a la hormona del crecimiento. Pero nada sugiere la creación estable de un enjambre independiente y consciente. Estoy muy cansada. Dudo de mi opinión. Enviaré otra solicitud para irme. El coste psicológico que supone utilizar a estos pacientes, totalmente idos y sumamente provocados, es más de lo que puedo soportar. Sugeriría que confiáramos menos en las dilatadas teorías de un nazi senil y que pasáramos a usar un motor mecánico más sencillo basado en la principal proteína del esperma. Definitivamente sugeriría restricciones químicas más severas. El personal de seguridad de Murkoff mató al paciente 921 tras administrarles sedantes suficientes para hacer dormir a todo un equipo de hockey. Me temo que la terapia hormonal esté interactuando con las restricciones químicas de un modo contraproducente. Tela. Pues nada, nos vamos de esta sala. Pauna que tiene algo. Aquí hay más movidas. Otra puertaca doble de estas grandes. Guardando. Vale. Suenan ruidacos. Vámonos. Hostias. Eh. Mira la salida. Bueno. Una de ellas. Ah, eso se abre. Y por allí hay más cosas. A ver. Esto es sala como tal, ¿no? No tiene más historia. Morphogenic Engine. Ah, es una grabación. Vale. Pues bien, una más. No sé cuántas serán en total, pero vamos, seguro que me he dejado más de una. Segurísimo, vaya. Vamos a ver. Mira la tosto lleno de sangre. La puerta llena de sangre. Hola. Esto se abre. Sí, pero aquí no parece que haya nada. Esa es la más triste. La virgen. Se pone. Deliver y exit. Vale. Uy, me había parecido ver una pilita ahí. A ver. Alerta, alerta, alerta. Ay, no. Corre, corre, corre. Que viene el fantasma, que viene el fantasma de la ópera. Había un botón para mirar atrás, pero no me acuerdo cuál es. Vale, vale. Corre. Corre, que viene. Corre, corre. Ay. Basta de huidas, dice el desgraciado. Ahí, ahí. Reviéntalo, reviéntalo. Tía, chaval, el fantasmita. Poca broma, macho. Mira, se le ve. Con la visión nocturna se le ve. Si no, no. ¡Hala! Papillita de Chris Walker. Que te den por el culo. ¿Y ahora qué es? ¿Para allá? ¿O tengo que volver para allá? Espérate, voy a echar un vistazo allí. Por si acaso hubiese pasado algo. Qué sé yo. No sé. Esto sigue igual todo. ¿Y esto no tendrá alguna grabación por aquí si hago zumo? ¿Algo? ¿A los coches? No, no aparece. Vale, no, no, no. No tiene nada, no tiene nada. Era una mera comprobación. Está cerrado todo ahora. Flipas. Esto no sé si se abrirá ahora. Yo creo que no, ¿eh? No, macho. No se abre. Pues nada. Pues nos tenemos que ir con las mismas. No queda más cojones. Ahí va, apaga. Hostia. Duele a los ojos, macho. Hace pupita. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos espera. Pues entonces, ¿por dónde tengo que ir? Buena pregunta. Eh. ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿Overgear? ¿Overgear? Oh. Oh. ¿Qué cojones? Ah, este es el doctor, ¿no? Este es el doctor Wernicke. Hijo de puta la que está liando al doctor, macho. El doctor flipao. Le voy a llamar. Algo por aquí mientras el doctor casca. No. No. Él me gusta. Pobre idiota. Mmm. ¿Sabes lo que este tipo de medicina es? Pues no, la verdad. Más de macronométrico. Mmm. Tecnología que hemos tenido durante décadas, pero nunca hemos matado. Que nunca hemos dominado. Ay, no lo he leído del todo Mediante el diseñamiento psicosomático creamos justo las moléculas necesarias Tuve que abrir la caja, este es de los que dicen la caja, la caja Te dicen un millón de euros o la caja, la caja, la caja Tienes que asesinar a Billy, desactiva su soporte vital, su anestesia Tienes que deshacer lo que he hecho Billy será el fantasma, supongo entonces, ¿no? Digo yo, nadie puede salir de aquí mientras él siga vivo, debes matarlo Busca a Billy en el laboratorio principal, pero este tío no tiene grabación Esto yo lo veo importante como para una grabación, pero no sé Seguimos algo parecido Este estuvo en la guerra, supongo O algo así Pobre Alan, lloraría de lo que he construido a partir de sus sueños Ah, que Billy es un niño Yo qué sé, yo qué sé, tío, qué líos Cualquiera de nosotros se convertiría en un monstruo Es un niño con una mente dañada y poderes de un dios O sea Si no he entendido mal, que puede ser que sí, porque me parece una paranoia A ver Para que tenga la fortaleza para acabar con él aquí con tu muerte ¿Qué dices? Billy no me deja morir, él jamás podría imaginar lo cruel que es esto Solo quiero morir Qué cojones Hombre La mente no la tendrás tranquila después de la que has liado, macho O sea Quiero entender Que el propósito de esta gente era hacer Rollo fantasmas, ¿no? Para que sean como superiores No, no lo graba esto O sea, que vámonos Digo yo, no sé Igual estoy confundido Es una movida muy extraña, macho ¿Por ahí he estado? Pues ahora ya no sé por dónde he estado Creo que vine por aquí, ¿verdad? No lo sé Sí, 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 sí Que esto es lo que dije ¿Esto se abre? Que resulta que no ¿Y esto? Esto sí que se abre Y aquí hay baños Y paranoias Vale, vale A ver Abre aquí No hay nada Eh ¿Tú tienes algo? ¿Para mí? No ¿Qué van a tener? Si son unos buitres Nada Aquí abro todas Y no hay nada en ninguno Efectivamente Aquí ya Pero ¿Esta estancia para qué? Es flipante, macho Si no hay nada, tío Sí, vuelvo a repetir Que le tienen que meter realismo Y zonas y demás Pero, joder ¡Oh! ¡Hola! Madre mía Es que no sé ni por dónde entrar Ya ¿Y esto se abre? También se abre Pues venga Fiesta Fiesta, fiesta Y... Nada, nada, nada Mucha cosa Pero... Joder Mucha cosa En plan Estancias Porque ya está No tienen nada más Qué extraño, macho Sumamente extraño A ver Es que no hay nada, tío Es que no hay nada Es que no hay nada Salas tan grandes Se oyen ruidos Y cosas Pero no hay nada ¿Aquí entras? Tío, ya ves que sí entra Algo por aquí No Y por aquí Un váter lleno de mugre Y nada más No sé Vale, tenemos Zona derecha Y zona izquierda ¡Buf! Es que tiene mala pinta Por cualquiera De los dos lados ¡Uf! Ah, mira Pues esto viene En meterme aquí Lo que no sé Si va a haber algo Aquí ¿Subes? No No hay nada, macho Qué tontería Qué tontería Tanta sala ¿Para qué? Explícamelo Por favor Vale Pues para allá Entonces Eso está abierto La concha de tu hermana No me lo esperaba, eh No me lo esperaba para nada, macho Qué desgraciado Qué susto me ha dado El fantasma de la ópera este Yo quiero mirar por aquí Hombre Lo tengo claro ¿Se va o me sigue todavía? Algo, algo 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 ¿Hay algo? ¿Qué viene el fantasma? ¿Qué viene? No, no hay nada Joder, qué extraño Estoy lleno de sangre De tripas De muerte Y destrucción Pero no hay nada El fantasma parece Que se ha quedado relajado De momento Qué susto me ha dado La madre que lo parió, macho ¿Esto se abre? Esto sí se abre ¡Aaah! Espera, espera, espera Espera, espera ¿Y esto se abre? Ah, esto no se abre Vale, yo estaba rayado Digo, pues entonces Era por... Por aquí Por aquí Y tenemos Algún documento Alguna historia No, macho No parece Instalación grande Y demás Pero tampoco te creas Que hay nada Un señor ¿Por aquí pasa? Sí, sí pasa Sí Eso no tiene nada Puto fantasma Chaval Flipas ¿Y aquí qué hay? Oh Filas Pues dos A falta de una Vale Pues vamos para acá Es que no queda otra Esto sí que me huele a final Me huele a que no queda mucho A ver ¿Me vais a gasear? ¡Ay! Tenemos Ahí hay una puerta Y mi pregunta es ¿Esto se abre? ¿Puedo pasar por aquí? No puedo pasar por aquí Vale, vale, vale Llevo nueve pilas Al final me van a sobrar Y todo Tenemos documento Vale ¿Me lo dejas? Gracias Nota para todo el personal Del especialista MM008 Rudolf Wernicke Dictado pero no leído No adoren a la multitud Ni permitan que los delirios De los pacientes Influyan en sus creencias Todo ser sensible Basado en esta tecnología Será tan superior a nosotros Que la ilusión de divinidad Se consideraría Razonable Siempre hemos contemplado El caos Y lo hemos llamado Dios Ahora hemos sido bendecidos Con tanto poder Que dicha creencia Podría destruirnos No sucumban a la tentación Recuerden que no son Que son científicos Perdón Vale, nada más ¿Verdad? Tenemos esto que no se abre Y esto otro Pues que Me imagino que sí Porque yo creo que no hay nada más Venga, vamos Ahora saldrá el fantasmita Me pegará otro suscito Oh Madre mía Pero que es esto Como le diga Chaval Flipas La que tienen aquí montado Debajo del manicomio Del terror este Flipas lo que tienen aquí montado Chaval No hay ni un documento Ni nada Que extraño Que extraño me parece Esto que pasa ¿Le puedo dar o algo? No le voy a dar todavía Porque voy a meterme por aquí A ver que hay Ah, vale No le puedo dar Cierra la válvula De la cámara del motor morfogénico Para no causar daños al paciente Es necesario que se revisen a diario Todos los sistemas vitales De la cápsula del motor morfogénico Sistema vital Uno El perfluorocarbono Oxigenado enriquecido Del depósito de fluido De soporte vital Debe vaciarse continuamente Y reemplazarse Durante el transcurso Del tratamiento del paciente El PO También suministra analgésicos De modo que cualquier interrupción En el suministro Causará dolor al paciente Y podría interrumpir Al experimento Sistema vital Dos El generador del laboratorio Subterráneo Complementa y garantiza El suministro eléctrico Es necesario confirmar El estado y el mantenimiento Del generador del laboratorio Subterráneo cada hora En caso de pérdida Catastrófica De los sistemas vitales Uno y dos El sistema de seguridad De la cápsula Se activará Para mantener Las funciones mínimas De soporte vital Hasta que lleguen los técnicos Desactivar el sistema De seguridad Causará la muerte inmediata Del paciente O sea Ah, que hay que activarlo primero Vale Digo, si le doy ahí Lo mato Lo mato Y ahí hay un señor Observando Como siempre ¿Qué observas tú? ¿Cómo has llegado tú tan lejos? Me pregunto yo Vale, tenemos para allá Unas escaleras Mira esto Lleno de sangre Chaval Y una puerta Por ahí Voy a Voy a comprobar las escaleras No sé por qué Me dan mejores palpitaciones Hola, Billy Ah, mira Que le podías grabar Pues menos mal Que lo he hecho Vale ¿Qué hay por aquí? Una batería Bueno, dámela Tengo 10 Total, nada ¿Esto se abre? No Vale, pues hay que ir Por la puerta doble Así que vamos Para abajo A la puerta doble Directamente Y de una Todas las cápsulas Destrozadas Unas con sangre En fin Abre, anda Mucha sangre Por todas partes ¿Qué es esto? ¿What? No sé Habrá que activar La corriente Para Desactivar a este señor Más grabaciones Bueno Algo por aquí No No tiene pinta Vale Vamos a ver Vamos A ver Tenemos ¿Por aquí hay algo? No Montones De nada Vale Pues a subir No queda más remedio Esto Por aquí dentro Será Y por aquí Ah, bueno Allí hay una válvula Que no sé para qué será ¿Y aquí qué hay? ¿Hay algo? Otro documento A ver De los registros personales Del doctor Wernicke Frankenstein O el moderno prometeo De Mariseli Publicado de forma anónima En 1818 Capítulo 4 Extracto Aprenda de mí Si Si no de mis Preceptos Al menos de mi ejemplo Que la adquisición De saber es peligrosa Y que es mucho más feliz El hombre modesto Que aquel que aspira A ser superior A lo que su naturaleza Le permite Pues vale Me alegro Me alegro Por ti Y por tu prima La vasca Vamos a ver Gira esto Anda Vendrá Fantasmita Pues seguro Corta el suministro eléctrico Del generador Del laboratorio subterráneo Vale ¿Qué? ¿Viene alguien? ¿Viene ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No entiendo Se supone que me está siguiendo ¿O qué? No entiendo nada No entiendo nada De nada Saca la cámara Hombre No vaya a ser Que haya que grabar algo ¿Viene el fantasma o algo? Es que no entiendo nada De verdad Tenemos que desactivar A Billy ¿Verdad? Pues venga El sistema de ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Quién ha sido? ¡What the fuck! Qué inesperado Y qué random todo ¿No? Me ha matado Porque sí Porque le ha salido De los huevos ¿Tú sabes algo, señor? Hay que subir ahí ¿Puede ser? Voy a subir A ver otra vez Esto está abierto ¡Ah! Esto está abierto Algo por aquí No Cruza Corre Viene el fantasma Lo tengo pegadísimo Pegadísimo Corre Habrá que subir por aquí Estoy siendo acosado Por un fantasma Y él puede levitar Yo no Corre 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 ¡Ah! Puta madre Pero qué alto ¿Qué alto es esto, no? ¿Dónde va a llegar Esto, macho? Hostias ¡Salta! ¡Ah! Vamos Izquierda o derecha Izquierda ¡No! Era derecha ¡Ah! ¡Socorro! Me quiere matar Me quiere matar Un fantasma Yo no he hecho nada Yo soy una buena persona ¡Oh, mierda! Ah, vale No entra aquí, ¿no? Ah, que sigue viniendo ¿O qué? Vale, de momento No hay música Ni hay tensión Tenemos aquí Otro documento A ver A continuación Se adjunta El formulario De autorización Para proceder Del paciente William Hope Que participa En el programa De psiquiatría Benéfica de Murkoff En el hospital Del Monte Massif En Colorado Estados Unidos Es el formulario estándar Y se han señalado Todas las líneas relevantes Al parecer Billy no está al tanto Del ataque cardíaco guiado Que ha sufrido Su madre recientemente Se ha sometido Al experimento Creyendo Infundadamente Que su madre Recibiría Una remuneración económica Y su iglesia Una contribución benéfica ¡Hostia! Pobre Billy Macho Era buena onda Al fin y al cabo Tras leer los informes Oníricos Del muchacho Guernique Considera que posee Un enorme potencial Terapéutico ¡Hostia! Es que lo hizo Para ayudar a su madre El pobre chaval Vamos a ver No debe quedar Mucho ya De movidas ¡Eh! ¡Oh! Desactiva El sistema De seguridad De la cápsula De Billy Pobre Billy Pobre Billy La va a espichar El chaval Yo la tengo que volver Igual Por aquí Supongo Quiero entender Ahí va Le iba a rascar la oreja ¿Sabes? Así Da la luz Anda Que si no Supongo yo que sí No lo sé Que habrá que volver De forma tradicional ¿Vienen? ¿Fantasmagórico? ¿En serio? ¿Qué cojones? Ostia Tremenda paliza Tremenda paliza En el aire Pobre hombre Este también Está sufriendo Para que se cierre Esta mierda De sitio Donde se hace Un experimento Extraño Con la gente Corre 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 Que viene Que viene Que viene Lo tengo pegadísimo Al culo Pegadísimo Vamos a desactivar El pobre Billy Él lo hizo Con su buena intención Pero Esto no es nada Vale Aquí Aquí Desactivemos a Billy Oh Lo siento Lo siento Mucho ¡Hala! Ah Que tú sigues Por aquí Dando por culo Paliza Paliza Dios ¿Vas a salir Vigo de ahí? Me pregunto yo No No parece Me está matando ¿Verdad? Se me ha metido Dentro What the fuck Hostia Que ahora tengo El fantasma Dentro Bueno El fantasma Lo que cojones sea Si Fantasma Porque es que Realmente Mírale Con su dedo Hay que le asoma Todo el hueso Vale Y ahora Que debo de hacer Sal Ahí va Cojo Va Cojo El chaval ¿Por dónde salgo? Por No sé ¿Por aquí? Tendré que volver Por aquí Sí Sí porque tiene Interacción Vamos Vamos Nos vamos De aquí Ya de una Maldita vez Después de esquivar Al fantasmagórico Este Venga No seas lento Hombre Bueno Esquivarle Que ahora lo llevamos Dentro Se supone Ay Que cojo Va el chaval Y no puedo correr No No puedo correr Parece Hay que ir despacito Despacito Venga Va Hostia Está reventado El pobre Y mal rollo Que llevas un fantasma Dentro Macho Mal rollo Sí señor Joder Pero la salida Está a tomar Por culo ¿No? Hasta que llegue allí Como tenga que ir A este ritmo No puede correr Más Claro Tienes que ir A Pasito De tortuga Tienes que ir Míralo Venga Hombre Está chupado Ya Joder Tú puedes Has sobrevivido A esta movida Puedes Con todo Vamos Ay Dios Ay Dios Pero que dices Pero que dices ¿Por eso me disparan Supongo Porque ahora soy yo El anfitrión Pero que final Más triste Para este hombre Tío Con lo que ha pasado Logro Castigado Termina el juego O sea Con lo que le ha tocado Sufrir a este pobre Hombre Lo que ha tenido Que vivir En este sitio Y te matan Así A tiros Joder Que triste Todo Pues nada Gente Outlast Terminado La verdad Que es un juego Que sus mecánicas Siempre me han gustado Mucho De hecho No he visto Otro juego Parecido a este En cuanto a Mecánicas Gráficamente Siempre me ha gustado Muchísimo También Ya sabéis Que después De pasarme Un juego Siempre Le doy Una pequeña Puntuación Y nada Ambientación Muy buena De hecho Me parece El mejor Outlast De los que he jugado Y solamente Deciros Que en breve Traeremos Whistleblower Y Outlast 2 Por supuestísimo Pero vamos Eso sin duda Y lo dicho Me parece Un poco triste El final Un poco Un poco Sabes No sé No No le esperaba Ese final Para este hombre Pobrecillo Pues nada Vamos a dejar Los créditos Como hago siempre Por si saliese Escena Post créditos Jugarlo con cascos Este juego Cambia La verdad Que se nota Mucho más El tema De los efectos De sonido Y demás Mejora Mejora bastante Que jugándolo Normal Yo recomiendo Ponerse unos cascos Para jugar A este juego Es muy diferente La sensación Y el terror Que te causa Por así decirlo Consulta Zaym No sé Qué pone ahí No sé Cómo leer eso Guaque Guaque Pues eso Pues guaque Agradecimientos especiales No sé quién Vale 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 Pobre señor Pero sí Macho Pobre señor Es que no sé Me parece un final Muy triste Para este hombre CMF FMC Malda Es Capicúa Joder En fin No no es Capicúa No sé No sé Las paranoias Se acabaron los créditos ¿No? Creo Saldrá algo Escena post créditos Cargando Algo pasará Se acabó Se acabó Definitivamente Gente Aulas Terminadito Ha sido Un verdadero Placer Compartir Este otro jueguecito Con vosotros Como ya sabéis En breve Se vendrá Whistleblower Así que nada más Ya digo Un juego Que siempre me ha gustado Mucho Su ambientación Sus efectos De sonido Están muy conseguidos En general Me parece Un gran juego De terror Y ya digo Que no veo Otra cosa Que se le parezca Salvo los siguientes Outlast Pero a mi Outlast 2 No me gusta tanto Como esta primera entrega Aún así Por supuestísimo Que tanto su expansión Como su segunda entrega La veremos Por el canal Por mi parte Un verdadero placer Como siempre Gente Nos veremos Muy pero que muy Prontito Un placer gente Chaito People Y nada más People Hasta aquí Ya habéis podido ver Que el fantasma este Es un jodido Desgraciado por el culo Que el final del juego A mi me ha parecido Muy triste Y una pena Como acaba este hombre Después de colarse De grabar todo lo que graba Y demás Acabar así Pero bueno Es el final que le han puesto A Outlast Y me imagino Que en su expansión Whistleblower La cual traeremos Muy prontito Veremos algo más Digo yo No sé Porque se queda Un poquito en interrogante La cosa ahí Te pegan dos tiros Y se acabó Así que nada más Espero que os haya gustado Este nuevo episodio Y final de Outlast Y repito Mi canal de Twitch Os lo estaré dejando Por la descripción Así como el enlace Por si me queréis hacer Alguna donación Para mejorar Un poquito El canal Nada más Por mi parte Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros Si sois nuevos Darme un pedazo De like Como una casa Que me ayuda Un montonazo Y nada más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidriete Chavaletes Cuguitas Adiós Adiós Adiós